Gracias, gracias. Bueno señora, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. Suéltala, turco. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, por tu culpa. Ahí no. No me encerrar. No me encerrar, no me encerrar a tu culpa. No me encerrar, no me encerrar a tu culpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!